Todo empezó hace seis meses. Recibí una llamada de Jenny. Quería que hiciera un documental para tratar de cambiar los hábitos de la sociedad que perjudican a los animales. Lo primero que pensé fue en los bocadillos de jamón, las croquetas de pollo y los huevos estrellados. También pensé que al margen de la comida, mi vida no debía estar causando grandes afectaciones en el reino animal, del que me considero un gran amigo. Pero Jenny me contó que en un día normal duermo sobre cojines de plumas de oca. Me ducho con productos testados en ratones, me visto con lana de oveja, me calzo piel de vaca y todavía no he salido de casa. O dicho de otro modo, que en un día normal duermo sobre cojines de plumas de oca. Me ducho con productos testados en ratones, me visto con lana de oveja y me calzo piel de vaca. Así que aquí estaba yo, revisando las primeras entrevistas que había empezado a filmar para hacer un documental que cambiaría los hábitos de toda la sociedad. La Organización de la Unión Europea y Agricultura ha dicho que la industria de las vidas produce más gases de grado que toda la industria de transporte. Donde comen 10 personas con dieta vegetariana o casi vegetariana, apenas comen una o dos con una dieta muy carnívora. Parecía sencillo, pero había un problema, que yo no estaba comprometido con la causa. Y si iba a lanzar un mensaje en pro del bienestar de todos los animales, antes debía convencerme a mí mismo. ¿Por dónde empezamos? Lana. Más lana. Más lana. Lo que deberíamos hacer, en una palabra, es parar de infligar los sufrimientos no necesarios en animales no humanos. Y creo que el único paso más importante que cada individuo puede tomar es parar de consumir esos animales. No, doy leche porque he parido un ternero. Ahora, si me lo quitan solo nacer, tendré leche en las ubres y si me estimulan cada día, pues sigo dando leche durante al menos 10 meses. Hay muchas personas que no obran de mala fe, sino por desconocimiento. Desconocen, por ejemplo, cómo opera la industria agroalimentaria. Eso nos oculta información, está clarísimo. Las industrias que explotan a los animales no quieren que los veas. En Cataluña hay más cerdos que personas. ¿Has visto alguna vez un cerdo? No, ya hay más cerdos que personas. Ya están bien cerraditos en sus naves industriales que no tienen ni ventanas. Las ventanas que tienen están cerradas. No les interesa que se sepan. Deberíamos cambiar radicalmente tantos hábitos de conducta que es mucho más cómodo no mirar. Las permisas morales ya las teníamos claras. Lo que nos faltaba era información. Nos vemos enđen